Mientras tanto, nos vamos a ir a La Falda con un trabajo de nuestro compañero Rubén Tomás, sí, desde allí, desde Córdoba. ¿Qué pasa? ¿La Falda de quién? Claro. No, La Falda de la provincia de Córdoba. Porque hoy no estás con pollera vos. No, hoy no estoy con pollera, pero en La Falda siempre hay algo que festejar. Mira. Se viene el 35º Festival de Tango de La Falda. A decir de algunos que saben mucho de esto, el festival de tango más importante del mundo, Lito Vitale, Rodrigo Lacerna, Elena Roger, van a estar aquí en julio. Te lo mostramos en Banda 3.0. Lo sabemos que es el festival más importante que tiene La Falda y uno de los festivales más importantes que tiene La Provincia. Estamos hablando del Festival Nacional de Tango, que esta va a ser la 35º edición del festival que es más antiguo del mundo de tango. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Yo lo he hablado con un colega tuyo, es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad porque es un gran festival que obviamente identifica a nuestra ciudad y a la provincia. Más allá que nació en Buenos Aires, hay una relación muy íntima con el tango de nuestra ciudad. Que bueno, que más allá que se comience a realizar el festival fuerte el 20, el 21, 22 de julio, 20 días antes, comienzan todas actividades alegóricas al tango, como es Vida Tango, Tango Café, Minodas Callejeras. Así que muy contento. Vamos a los bien tangueros como Osvaldo Piro, como el Chiqui Pereira, como Trelles, como la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Provincial de Córdoba. Y siendo también lo que por ahí es un poco de lo que algunos consideran el extra tango, traerlo a Rodríguez de la Serna con el Yotibenco. Pero obviamente, teniendo en cuenta que también está haciendo una novela, creo que nos suma para la grilla. Es una grilla equilibrada, también con la presencia de Elena Roger con Escalandrún, de Mora Godoy, de Omar Moyo, que vive en Holanda y viene para la presentación de nuestro festival. Así que bueno, creo que es sumamente importante la grilla, que como siempre digo, no solamente ayuda a la propuesta turística de la falda, sino de todo Córdoba. Bueno, presentando la 35ª edición del festival, con una buena presencia de público, todos los que están relacionados con nuestro festival. Y bueno, realmente muy contentos porque tenemos una grilla otra vez de primer nivel y esperamos que sea un éxito como fue el año anterior. Estamos cerrando la televisación en estos días en directo, por Canal 10 de Córdoba y que va a tomar la imagen la TV pública. Así que realmente, bueno, hasta ahora todo de primera, todo aceitado. La presencia, por ejemplo, de Tango Corrupto y de Rodrigo de la Cernada, imagínate que le da un marco y un toque espectacular. También agradecemos mucho a la gente de la ciudad que colabora y colabora muchísimo para que el festival se pueda llevar. Los gastronómicos con el Tango Café, quienes aportan también su apoyo económico como sponsor. Así que la comunidad se está integrando bastante y para nosotros un orgullo. Está bien programado, sí, nuevo año, uno más sumado para La Falda, para este hermoso festival que tiene historia ya, ¿no? Y peso. Bueno, espero que este festival sea otra vez una fiesta para nosotros acá. En esta ciudad que yo quiero tanto y que la elegí como el lugar en mi vida, ¿no? Es un lugar ideal para estar en paz, para componer, para crear, para hacer arreglos. 35ª edición del Festival de Tango allí en La Falda. Así que un saludo grande a todos nuestros amigos de Córdoba y a Rubén Tomási en particular.